Estamos cargadísimos de mucha información, todo lo que acontece se lo presentamos directamente a ustedes queridos televidentes. Estamos ya presentando una edición estelar más de Proyección Informativa Santa Rosa para todos ustedes, amables televidentes que siempre nos hacen el favor de estar presentes. Gracias, mil gracias por todo eso. Mi nombre es Ronald Pichia y con mucho gusto iniciamos este recorrido de media hora en este martes. Iniciamos rápidamente con noticias internacionales, así de que le damos un vistazo al mundo para ver qué ha sucedido últimamente. Iniciamos de la siguiente manera, bienvenidos. Hemos recién iniciado este noticiario y queremos decirle que tenemos más información para todos ustedes en esta semana de Pascua. Le quiero contar que los niños también llevan muy dentro una bondad que es realista, que no guardan hipocresía. Y quiero pues hacer énfasis en la siguiente nota, ya que en Santa Rosa de Lima, en el Vía Crucis, que se realizó en vivo en las principales calles, un niño quiso ayudar a la persona que estaba haciendo el papel de Jesús. Algo sumamente interesante, así de que vea esta nota muy bondadosa, por cierto. Así de que lo dejamos con esto a continuación. Continuamos con más, ahora cambiamos el contexto de la información. Quiero contarle también que precisamente este es el espacio para hablar y para hacer ver a todas las personas los proyectos que está realizando la municipalidad del municipio de Santa Rosa de Lima, bajo el gobierno municipal del señor alcalde Armando Ramírez. Así de que a continuación le damos un vistazo a todos los proyectos, o mejor dicho, algunos de los proyectos que se están realizando en pro del municipio de Santa Rosa de Lima. Así de que veamos. Somos Proyección Informativa Santa Rosa Más Que Noticias en el año 2014. Vamos a seguir con más de la información. Le cuento también que encontramos un video sumamente interesante en las redes sociales, en la cual nos muestra cómo muchos no ayudamos a nadie, ni siquiera a los animales. El ser humano, bien dicen, que se caracteriza por ser destructivo en el planeta. Y a continuación hay un video que, pues, si no reflexionan todos, pues una gran parte de las personas que están viendo la televisión en este momento van a tener la posibilidad de reflexionar y, pues, tal vez algo podemos cambiar de todo lo malo que hacemos diariamente. Así de que los dejamos con la siguiente reflexión. Muy bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias a todas las personas que, como siempre, están en sintonía de Canal 8, Cable Club Santa Rosa. Y yo también me quiero despedir. Mi nombre es Ronald Pichilla y regreso el próximo viernes, cuando sean las 19 horas 7 de la noche, con más información para todos ustedes. Vienen muchas sorpresas a continuación, así de que lo invitamos a que se quede en sintonía de Canal 8. Con permiso, feliz martes, feliz descanso y hasta el viernes.